Al término de este gobierno, Chile será más pobre y más desigual. Y hay un responsable de eso y se llama Sebastián Piñera. Es cierto, tuvimos un estallido social y también una pandemia como el resto del mundo. Pero fueron sus decisiones las que nos llevaron a esta tragedia social. No estábamos condenados a tener que tener y vivir las violaciones a los derechos humanos, a tener que perder la vida de 45 mil compatriotas o a la pérdida de empleo de 2 millones de trabajadores.